¿Qué es la subvención a la desalación? El consorcio y es quien lo está pagando, pagando lo que puede y quedando de ver lo que no. Y lo está haciendo precisamente con esa subvención que viene a la desalación. ¿Y cuánto dinero se debe? Se deben más de 9 millones de euros. ¿Y no es al consorcio? El consorcio de Unión Fenosa. ¿Y no es al consorcio? Lo mismo, lo mismo. ¿Es decir, desde cuándo se va? Desde ayer. No, pero es que ayer le transferimos un millón de euros. Claro, bueno. ¿Cuántos meses? No quiero seguir. Pues calcule usted, si el consumo medio está estimado en torno a un millón de euros, pues se le deben unos 9 meses. Hemos solicitado una prórroga, estamos pendientes de que se nos responda y comprometido a abonar en el mes de diciembre con cargo a la subvención. Esa es a la que usted antes se refería, pues, abonar una parte significativa de la deuda también, ¿no? Sí, a mí me decía. Claro que es legal. Ocurre que Inalza tenga en su contabilidad una deuda con el consorcio, que es su dueño de 9 millones de euros. Supongo que sí, es la obligación de los administradores nombrados por los jueces, mantenerla informada de la situación de Inalza. Desde luego, nosotros no tenemos nada que ocultar, ni al juez, ni a los administradores, ni a los medios de comunicación, ¿no? La información es la que se ha acumulado más deuda porque no se están cubriendo los costes de producción. Es así de sencillo, ¿no? Gracias. Gracias.